qué tal amigos aquí miren ya regresando después del trabajo de vuelta vengo aquí todo chill tranquis después de un día de trabajo volviendo caminando de vuelta cuando de repente de la nada veo una luz en mis ojos enfrente que dice el monitor que encargué me enfriaste acá mi monitor de 360 Hz y un milisegundo de respuesta Alienware ya está acá y pues hay que hacer un unboxing pues se viene